A ver como baila Román No, no quiere tan fuerte Un poquito más lejos Bajaselo Bajaselo Brahim Bailale Román Ella se agita por la cinturita Bien, bien ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo se hace con la filmación, Gaby No sé cómo se hacen con la filmación ¿Vos grabaste con las filmaciones? Sí. ¿Y cómo? ¿Dónde las metes? La compu. ¿Pero qué quedan? ¿Con todas cortadas? ¿O te queda toda una entera? No, las unís. ¿Qué pasa? Quiero que salgan mis dedos. ¿Sale el ruido? Sí. ¿Cómo? Ella se agita. ¿Cómo hace, Román? Dale. ¿Qué jugo estás grabando, Román? Este, Woodward. El más alfado. Pero de qué es el... Ay, pero es para mayores de 18. Pero no es tanto, es como el San Andrés. Pero igual, se mastra monstruos, ¿no personas? Es como el Mortal Kombat o que... Y... 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 Y...